Tu pensamiento que vuela es tan rápido como el viento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Suspiro, vete volando y llévale esta canción Suspiro, vete volando y llévale esta canción Si se interesa por mí, llévale mi corazón Si se interesa por mí, llévale mi corazón Llévale mi corazón Suspiro, vete volando y llévale esta canción Suspiro, vete volando y llévale esta canción Si se interesa por mí, llévale mi corazón Si se interesa por mí, llévale mi corazón Llévale mi corazón Enamorado yo estoy 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 Enamorado yo estoy